Parte 3. ¿Cómo puedo ver los puntos que llevo para pasar de nivel? ¿O cuántos me hacen falta? Esas son las preguntas que siempre me hacen. Recuerden mirar parte 1 y parte 2 para seguir la secuencia y saber en qué punto vamos. Como ustedes ya saben, su código y su contraseña vamos a ingresar. Ingresamos a la plataforma donde les va a aparecer todos sus datos. Cuando aparecen todos sus datos, lo que vamos a fijarnos es en lo que tengo señalado aquí en rojito. Puntos personales por mes. Esos son los puntos que ustedes llevan por el momento. O sea, puntos personales por mes es lo que ustedes llevan. Si han comprado 3, 4, 5, ahí llevan los puntos. Puntos red por mes. Es lo que su red, si ustedes llevan afiliados, es lo que su red ha comprado hasta el momento, hasta el mes. Porcentaje actual. Es el porcentaje que está, si está en el 20, en el 24, en el 28. Yo que estoy en el 40, parece el 40. Puntos para próximos porcentajes. Acá es donde dice cuánto le falta para el próximo porcentaje. Aquí vamos a tener un ejemplo. Esto, acá, es cuando, por ejemplo, ya no hay más porcentaje porque estamos en el 40. Pero sí queremos saber cuántos puntos personales tengo, cuántos puntos de red por mes tengo. Porque, lógicamente, más adelante, en más videos, vamos a ver para qué son todos esos puntos y cómo afiliar. Y por qué es importante afiliar. Entonces, acá vamos a verificar. Este es una persona que apenas está en el 20%. Dice, puntos personales por mes lleva 5.5. Quiere decir que compró un Diviher y un Maca. Un Diviher vale 3 puntos, un Maca vale 2.5. ¿Cuántos puntos personales acumulados tiene 47 desde que se afilió a la compañía? Aquí empiezan a sumar desde que se afilió. ¿Cuántos puntos llevas? Esto no lo mires. Lo que vamos a sumar acá es puntos por mes tuyos. Este personaje no tiene, lógicamente, no ha hecho red. Porque dice puntos red por mes es 0. Quiere decir que no han comprado o que no tiene red. Porcentaje actual está en el 20%. Aquí dice puntos, próximos, porcentajes. Para llegar al 24 le faltan 33 puntos. Entonces, acá es donde ustedes pueden mirar cuánto le faltan, cuánto lleva, cuánto llevan acumulados, si su red tiene puntos, en qué porcentaje actual está. Síganme para parte 4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!